Un año más la Diputación Provincial colabora con la marcha de mujeres que hace este año su 16 edición. A través de varias áreas y concretamente a través del área de promoción provincial y desarrollo rural sostenible daremos a probar a todas aquellas que asistan en esta marcha bocadillos de jamón. Con esto estamos ayudando a los productores de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia en la promoción de sus alimentos que es uno de los principales objetivos que desde el área de la Diputación tenemos como objetivo. Promocionar nuestros alimentos, darlos a conocer e intentar que todos los segovianos y no segovianos conozcan de ellos.